Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alas de Papel. Hoy no vamos a hablar de aviones, no vamos a hablar de alas de papel, vamos a hablar de coronavirus y de impresoras 3D. ¡Empezamos! Como todos sabéis por estas alturas, el tema del coronavirus está siendo una pandemia a nivel mundial. Y bueno, hace cuestión de una semana, escuché de un grupo llamado Makers, que se estaban organizando especialmente aquí a nivel de España y particularmente a nivel de Madrid. Y bueno, empecé a investigar y me di cuenta de que era un grupo que lo que hacían era intentar utilizar la capacidad que ellos tenían en sus propias casas, mediante impresoras 3D, para fabricar elementos que ayudaran a la seguridad de aquellos que están en primera línea, como por ejemplo sanitarios, policía, los que están en el supermercado. Hay mucha escasez de absolutamente todo y hasta que los productos que son esenciales para su seguridad no lleguen desde China o desde donde sea que lo hayan comprado, hay un momento muy importante en el que hay muchos sanitarios que están enfermando. Entonces, bueno, este grupo de Makers ha tomado la iniciativa y ha empezado a diseñar de manera altruista y a imprimir en su casa dispositivos de protección. En este caso, bueno, este dispositivo que es el que yo también estoy imprimiendo es una especie de diadema que luego se le pone un acetato y quedaría algo así. Entonces tiene una protección bastante mejor que simplemente una mascarilla o bueno, en algunos casos no les dan absolutamente nada o una mascarilla de algodón, eso te lo puedes poner encima y te va a proteger mucho más. Entonces, bueno, con este vídeo me gustaría primero darle difusión a este movimiento. Todos aquellos que os interese o que tengáis, por supuesto, los que tengáis impresoras 3D, se agradecería si os podéis apuntar y ayudarnos a imprimir más de estas viseras. También se están estudiando otros modelos, incluso hoy mismo vi un modelo que era para abrir puertas sin tener que tocarlas, que se pone el pomo de la puerta y te permite abrirlo con el codo para evitar la difusión del coronavirus. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Os dejaré abajo en la descripción, os dejaré la web donde podéis encontrarlos. También a nivel mundial, esto no solamente en España, está pasando ya a nivel mundial, o sea que da igual donde estéis. Si queréis colaborar, podéis entrar en un grupo de estos, se organizan a través de Telegram, de grupos de Telegram, donde en la web podéis encontrar todo, pues metéis a vuestro país en concreto y, bueno, si es en España, también nos podéis organizar por región. Yo estoy, yo pretendo actuar a la de Madrid, pero evidentemente en cada región hay un grupo donde podéis ayudar y donde seréis muy bienvenidos. Si no tienes impresora en 3D, también hay otras maneras que podéis colaborar. En la propia web lo podéis ver, incluso donando material para poder producir más. LA es el material que utilizamos, pues podéis hacer donaciones de este material. Podéis ayudar con logística, si es que tenéis capacidad de poder salir, porque con el tema del confinamiento ahora mismo en España es imposible salir, entonces la logística nos es muy complicada. Bueno, hay mil maneras de poder colaborar y al final pues creo que es una buena causa. Y bueno, merece la pena dejar un poco, aunque sea un par de semanas, el mundo de los aviones o lo que sea, que sea vuestro hobby. Espero que compartáis conmigo el tema de los aviones y, bueno, pues ayudar a esta cosa que yo creo que sea el bien común de todos. También, si no tenéis impresora en 3D, pero es algo que os interesa, os voy a dejar un enlace de esta mía, que hasta que tengo yo, que es la Ender 3, que la verdad que calidad-precio está muy muy bien. Bueno, depende de donde la pidáis, os puede salir entre 180 y 250 euros más o menos, que bueno, es verdad que es una inversión, pero bueno, si os gusta el hobby de los aviones y crear vuestros propios diseños y temas de estos, la verdad que es una inversión muy muy interesante. Yo llevo con ella pues aproximadamente un año, todavía estoy aprendiendo. Incluso esta oportunidad de hacer estas mascarillas con el propio grupo de Telegram me han ayudado un montón, porque yo no soy ningún experto en impresión 3D, para nada. Soy totalmente novato, pero bueno, ellos me han ayudado muchísimo a poner la impresora a funcionar perfectamente y bueno, pues oye, estás colaborando, además te están ayudando, realmente no pierdes nada. O sea que bueno, os invito a que ayudéis de la manera que podáis y bueno, si todos nos mimos a esta causa, pues yo creo que combatiremos el virus y acabaremos con el cuanto antes. Mucho ánimo y a seguir bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!